¡Viva la sorrisita! ¡Yocho, yocho! La novia, ¿dónde está la novia? Ya se fue, ahí está. Estamos estresando. ¿Lo tomaste? Sí. ¿Lo tomaste, no? ¡Una sorrisita! ¡Una sorrisita! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Ya se emociona yo demasiado! ¡Sorrisita, sorrisita! ¡No saltes, no saltes! Ya, solita, a ver, baja, solita. Baja, baja, solita. No se va a caejo, Carlos. Uno, a ver, uno, solita, solita. Uno. Ya, espérate, espérate. Uno. Uno. Uno, uno. ¡Ah! Otro, uno, uno. ¡Ya! ¡Bravo! ¡Tolitos, Juan Carlos! ¡Tolitos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahora sube! ¡Ahora sube tú solita! ¡Amor! ¡Ahora sube tú solita, sube solita! ¿Dónde, dónde? ¿Aquí? ¡Mira, miren! ¡Lopado! 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 ¡Lopado!